Yo te ve, donde y cuando no sé, solo sé que pronto yo te encontraré ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estás en la suite del penthouse, amigo, la punta de la pirámide Bebe algo, ponte cómodo ¿Sabías que ese sofá es de piel de humanos? Deja de jugar, Clave Si aún estoy vivo, debes querer algo de mí Astuto como siempre, Forsy Como habrás notado, acabo de sufrir una transformación multidimensional Controlo el espacio, la materia Y ahora que el bebé ya no estorba, también el tiempo